Sí, antes de irnos, antes de irnos, una noticia de última hora. Se despide, se despidió Azucena Uresti para sorpresa de muchos. Hoy envió un mensaje que tiene que ver con su despedida de Milenio Noticias TV. Así es, Milenio Noticias Televisión. Vamos a escuchar lo que dijo en su última transmisión el día de hoy. Ahorita hace 30 minutos, a las 10 de la noche. ...de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes, muchas gracias. Gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiario, que debo decir por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, este noticiario ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces, las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados, que son silenciados en este país. ...de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales. Pues un fuerte abrazo, ¿verdad?, para Azucena, ¿verdad?, y éxito en los proyectos que ella va a emprender. Tristemente, ¿verdad?, muchos compañeros han tenido que dejar su labor, ¿verdad? A lo mejor delante de una cámara, pero se pueden trasladar hacia otros medios, y esto ha ocurrido en estos últimos años. Así es. ...